¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, pues a por ellos! ¡Toma! ¿Qué están atacando a los aldeanos? Bueno, mal asunto, mal asunto, ¿eh? ¡Fuera! ¡A por ellos, hombre! ¡Así se hará! Los espadones para vendérselos a cobre, mira el reloj. Bueno, luego los cogemos. ¡Venga, por este! Perfecto, miren. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vamos a hacer un conjuro de acelerar. Otra pastilla, chavales. No me he ni uno. Aquí no hay. Por aquí. ¡Ahí, a por él! Perfecto, venga, sigamos. Están atacando Kuldahar. No lo vamos a consentir. Por él. No hay más enemigos por aquí. Para abajo, venga, rápido. A ver... Más enemigos, a por ellos. ¡Toma! Me ha doliado hasta mí. Esa chaza me ha doliado hasta mí. Venga, a ver, si por aquí hubiera algo. Vale, no hay enemigos. Venga, venga, sigamos. Es que ya está, ¿no? Voy a cruzar un poquito aquí, a ver si hubiera alguno. No, ya está. Unos cuantos Orochs. Gracias a Silvanus habéis regresado. La maldad está en marcha en Kuldahar. Orcos extraños me lo veo por la ciudad matando a nuestros aldeanos. Debo preguntaros. ¿Habéis encontrado ya el origen de la maldad del Ojo de Dragón? Puede ser. Una extraña mujer llamada Issunomei estaba amasando un ejército de trolls, hombre lagarto, yoantís y muertos vivientes. La derreté a ella y a muchos de sus lacayos. Excelente. Gracias por destruir a mi antigua enemiga. ¿Mi antigua enemiga? No podía haberlo planeado mejor. Estoy seguro de que Issunomei debe haberte lo explicado. Ella y yo hemos sido enemigos durante siglos. Gracias a ti, la lucha se ha acabado. Arundel está desangrando su vida encima de nosotros. Ahora puedo comenzar a crear mis ejércitos en este mundo sin temor. ¿Quién soy yo? No soy más que un simple sacerdote que predica el evangelio del sufrimiento a las masas. Pronto todos conoceréis la letanía de nuestra fe. Yo comenzaría a rezar ahora, si fuera tú. Adiós. Vaya. Ha dicho que estaba sobre nosotros. Arundel, Arundol. Por fin. Aquí. Temía que no pudiera aguantar más. Me queda poca vida. Estoy a punto de abandonar mi cuerpo. Pronto formaré parte del equilibrio. Arundel, ¿qué ha sucedido? Un hombre, pero no un hombre. Llevaba mi piel como manto, mi cara como máscara. Apareció de repente en la noche y me derribó. La propia naturaleza parecía tenerle miedo. Incluso con la fuerza del gran roble apoyándome, fui incapaz de detenerle. Me tocó una vez. Sus manos eran como sangre. Y sentí que me cansaba. Arundel, aguantad. Puede que todavía podamos ayudaros. No solo la esperanza de vuestro regreso ha mantenido mi cuerpo con vida. Debéis llevar la gema, corazón de piedra, a la fortaleza de los elfos, de la mano cortada. ¿A la mano cortada? ¿Pero por qué? La mano cortada es la prisión del Arrel. Uno de los últimos archimagos de los elfos. Es el único que queda que puede usar la gema, corazón de piedra, si sigue con vida. Pero la mano cortada, nunca he oído hablar de ella. ¿Dónde puedo encontrarla? Es hacia el sur. La naturaleza os guiará. Me queda suficiente poder como para hacer esto. Ahora, debo irme. Servid al equilibrio. Proteged a Kuldahar de esta maldad. Adiós, Arundel. Tendréis vuestra venganza. Arundel muere. A ver, nos ha dejado un bastón. Uh, bastón muy chulo. A ver, ¿qué tiene esto? Ira de la naturaleza. Puede lanzar los conjuros, enredar o descargar flamígera. No ha permitido a mago. Anda, no voy a poder usarlo, tío. Nada más que solo un druida, me parece. A ver, tú no puedes usarlo. Tú tampoco. Tú tampoco. Y la clara y la tampoco, yo creo, ¿no? Nada, no puedo usarlo ninguno. Me cago en la leche. Pues para venderlo. Bueno, pues ya lo habéis visto. Tenemos que volver. Vamos, tenemos que ir a la mano cortada. Imagino que ya tendremos la localización marcada en el mapa. ¿De dónde demonios han salido estas criaturas que han invadido Kuldahar? Hace un momento todo estaba en calma y de repente el gran árbol estaba siendo atacado. Vale. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas. Entre unas, descansar. Vamos primero a ver a nuestro amigo Kolder. Voy a escuchar un sueño así, amor. Ok, y la mano cortada hay que prepararse bien, hay que descansar. Debemos parar y recuperar fuerzas. Me alegra ver que todavía estáis con vida. ¿Qué puedo hacer hoy por vos? Pues quiero vender cosas. Eso. Vale. Espérate. A ver, ¿qué más tengo por aquí? A venderlo todo. Vale. A ver, dentro de la bolsa hay cositas. El diario, billotelas en ella. Uh, muchas, muchas cositas para vender aquí. Con largo 26. Joder. Vale. Esto no me lo compra este. Vale. Se lo venderá al mago. A ver si el mago lo quiere. Vale. Esas cosas no me las compra este. Vale. Eh, claveras tampoco me las compra. Pergaminos tampoco. Ahí tampoco. Gemas tampoco. Y eso tampoco. Vale. Tienes algo interesante para comprar. Tengo 40.000 monedas. Esta armadura de placas da armadura 2. Y es placas más 1. La voy a comprar. Vale. El asesino de la fe. No. No. No me dice nada. La onda mata gigantes. Sí me puede interesar. Más 1. Más 4 contra gigantes. Sí. La voy a comprar. Vale. Y la estrella de diva está. Más 1. Fuerza 25. Está muy bien. Pero no me quiero gastar 20.000 monedas en una maza. ¿Sabes? Nada. De momento así. No vamos así. Hemos vendido. Nos hemos quitado cositas. Vamos a ver a nuestro amigo. Nunca me acuerdo cómo se llama. El. Este. El herrano de las pociones. El gnomo. El gnomo de las pociones. Que tenemos pociones para venderle también. Vale. Así se hará. Veamos qué tenéis. A ver. Este aceite de velocidad lo voy a vender. Vale. La bolsa de contención. Nada. Tú eres quien lleva las pociones. Abre ahí. A ver. ¿Te de momia? No. La de fortaleza. Tampoco. El aceite de velocidad. Sí. 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 Y estas dos. También. Se vende. Esta. 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 Es cama de serpiente. Tengo 5. Vale. La de fortaleza también. Vale. 25.000. 25.000. Más cositas. Para por aquí. A ver. Ya está. Pues aquí de momento no tenemos que hacer nada. No sé si en el templo. Sí. Bueno. Puedo vender los conjuros. Pero casi que los conjuros. Prefiero vendérselos a... A... El mago. El mago de la torre. Porque los sacerdotes estos son unos agarrados y pagan fatal las cosas. Unos susurreros. Tela con la iglesia. Pagan menos que el mago. Pues prefiero vendérselos al mago. Lógicamente. No sé si esta nos dirá algo. Vosotros sois quienes nos retornasteis a la venerable madre genia. Yo te damos las gracias por eso. ¿Qué puede servir una feligresa inmater? Vamos a ver. ¿Os han informado? Vale. A ver. A ver si por lo menos me pagan fin las cosas. Colega. Ya que te he... Identificar. No me da ni un céntimo. Pero tengo que comprar de estos. Revir a muertos. Voy a comprar... Dos. Que los lleve ya. Comprar. Resurrección 22.500. Que es lo mismo que Revir a muertos. Pero relleno de vida hasta arriba. No me interesa. Un lentificar veneno no me vendría mal. Lo voy a comprar. Por si acaso. Con enfermedad... Vale. Ya está. Vale. A ver tú. Coge los conjuros. Guárdalos. Eso es. Por cierto. La onda que he comprado... ¿Quién la has comprado? Esta la vas a llevar... Pues tú mismo. Y la onda más uno para venderla. Sí. Porque ella también se meterá en combate. A partir de ahora la voy a meter más en combate a Tania. ¿Vale? Así que eso para vender. Esta armadura. A ver. ¿Qué llevas? Armadura 3. Que es unas placas. ¿No? Vamos a ver si esta te gusta más. Eso es. Un punto mejor armadura. Y esta que tenía... No. Simplemente es una armadura de placas negras. Para venderla. Ahí de moto la dejo. Vale. Sí. Vámonos por aquí. Ya hemos hecho aquí todo lo que tenemos que hacer. Solo nos queda ir... A ver. Al tipo. Este de aquí. El deber me llama. Le vamos a vender... Tenía unas... Bueno. Las calaveras no sé si las he vendido a... A Conland. Creo que no. Pues las calaveras se las voy a vender. Le voy a vender las gemas. Que tengo muchas. Y ya vamos a ver al mago para comprar conjuros. Necesito conjuros de nivel 5. Para el amigo Yoshi. A ver si veré el resto. Vale. No os preocupéis por el descanso. Que vamos a descansar. Parece que esta temporada de maldad está empeorando. Ahora los atacantes que se han llevado a nuestras mujeres y niños nos atacan abiertamente. Sin miedo. Han pasado generaciones desde que tales males acontecieron en Kuldahar. Y temo que lleven tiempos peores. A ver. El mal que secuestró a la gente del pueblo y el mal que dirige a estos nuevos atacantes no es el mismo. Estoy buscando lo que hay detrás de esta nueva amenaza. Pero primero necesito provisiones. Vale. Mira. La llave del avión. No. Eso no. La llave del avión. La vendemos. Vale. A ver. La bolsa contención que hay. Pues mira. Tres calaveras. Sí. Una botella de vino. Pues también. Esto también. Esto también. Este se lo come todo. Todo lo maldito se lo estoy dando. Vale. A ver. Vende. No deja vender del tirón. Pues una a una. La llave de Conland. Vale. Mira. Calaveras. 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 Vale. Tú. Las gemas. Eso es. Vale. Un montón de gemas. Aquí acumuladas. Mira. Emeraldados. Son 1.800. Gema de Harpe 3. Vale. Gema de Sandón. La vendemos. Esta de Chazar también. Bueno. 27.700 monedas. No está nada mal. No está nada mal. No tengo más para vender. ¿No? Vale. Listo. Vámonos chavales. Voy a dormir. Vamos a ver nuestro amigo. Nuestro hechicero favorito. El único que hay en Kulajar. Pues ha dicho. A ver si le podemos comprar conjuntos de nivel 5. Cono de frío. No nos vendría mal. Por ejemplo. Cono de frío. Invocar elemental. Que es un conjuntos de nivel 5. Nos puede venir muy bien también. Así se hará. Así se hará. Oracle gris. Vale. A ver. Vamos a ver si tiene material nuevo. A ver. Estoy viendo. Esto es lo que le vendí yo la última vez. Esta capucha de granuja está bastante bien. Pero. Me da una dura más dos. Para Patricia. Pero primero voy a comprar conjuntos de nivel 5. Si es que tiene alguno. Que veo que no. Vaya. 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 Pues mi gozo no un pozo. No tiene conjuntos de nivel 5. El colega. Vaya. Pues entonces. Identificar. Venga la voy a comprar. Son 15.000 monedas. Pero da dos puntos de armadura. Dejame Patricia. Que lo va a ir muy bien. Uf. Armadura menos uno. Un ladrón con armadura menos uno. Genial. Genial. Vale. Pues. Ya está. Venga. Ya que no puedo comprar nada más. Nos vamos. Así se hará. Vamos a salir del pueblo. Aquí. Descansaré justo en la puerta de la mano cortada. Y ya. Pienso bien que conjuro me moriré. Aunque bueno. Yo creo que con los que llevaba de antes. Es que ya los estuve revisando. Ahora que lo recuerdo. Pues. Descansó rápido. No va a ir muy bien. Vale. Eh... A ver... A ver... ¡Sí! No sé qué demonios ha hecho y se ha ido al ojo del dragón. A ver... La mano cortada. Ahí. Siguiendo el mapa dejado para ellos por el archidruida asesinado. El grupo llegó a la torre en ruinas de la mano cortada. Guiados por las misteriosas últimas palabras del archidruida. Los aventureros se disponían a entrar en la desmoronada torre. Y buscar a ese misterioso larrel. Con la esperanza de que pudiera tener el poder para usar la gema corazón de piedra. Sin la visión de la gema. La maldad del paso nunca podría revelarse. Y el pueblo de Kuldahar estaría condenado a un congelado destino. Bueno pues estamos a la mano de piedra. Voy a aprovechar. Hacemos un guardado rápido y descansamos. Vale hemos descansado. Ya le debía. Escúchame. Vamos a ir de tres. Y tú de momento vas a entrar en combate. El deber me llama. Un enano se atreve a poner los pies aquí. Ah bueno es una torre delfo es verdad. Habéis venido a clavarnos una daga por la espalda. No hombre no. Habla por vos. ¿Acaso negáis la destrucción que trajo vuestra raza traicionera? Bueno a este le ha dado por meterse con los enanos. Yo ya no voy a trolear más vuestra presencia. Le ha lanzado una bola de fuego a la ardilla esa. Miserable. Bueno y eso que era una especie de espíritu. Así se hará. Vamos a ver. Por aquí se puede entrar. A ver que tenemos aquí. Orcos sombríos arqueros. Venga entremos ahí a repartir maldita. Eso. Ahora tú. Vosotros tres. Venga. Cargadlo a veces. Parece que voy a tener que seguir haciendo vuestra raza. Bueno, un lanzado de conjuro. Cargadlo. Genial. Bueno. Miro de proyectiles a este de aquí. Vale. Perfecto. O sea que hay trampas aquí también. Se ha quedado... Ahí va. Que vienen, que vienen, que vienen. No por ellos. El grado sombrío. Hay que salir de ahí. Que hay una trampa, macho. Sí. Patricia detecta esa trampa que está tocando las narices. ¿Qué tienes tú, veneno? No, no hay que tener un antídoto. A ver. ¿Ya? Estoy listo. Sí. A ver. Jaime está movilizado. Vale. A tus órdenes. Venga, por ese. Ataque. Intrusos, ¿no? Verás. Verás que gracias. Verás que gracias nos va a hacer esto. Eso es. O va. ¿Cómo reparten? Es que los arqueros son... Casi es mejor que tú te quedes atrás porque te están crujiendo. Este condenado con las flechas es... Fuera. Vale. Enemigo avistado. A por él. Ríndete. Joder. Cómo lo han dejado frito con las flechas, chaval. Echate cura porque te han crujido en un momento. Pero en un momento. Esto no va a venir. Sí. Se ha encontrado en radio de tres metros. El deber me llama. A ver. Por aquí. Mira. Más enemigos. A por ello. Despedazarlo, dices. La leche. No estamos con las tonterías. Venga. Castigo sagrado vais a comer. Pues listos. Vale. Estoy puñetando. Vale. Quieto ahí. Venga. A por eso. Uh. Qué fechazo me ha pedido. Haced las paces con vuestros dioses. Haced las paces con vuestros dioses. Perfecto. Me lavaré la barba en tu sangre. A ver. Ahí hay algo para coger ahí. La opción y unas moradillas. Vaya, vaya, vaya. Menudo recibimiento que nos han dado, eh. Aquí la van a cortar a esta. Emoción y desesperación. Ese conjuro no lo tengo. A ver. Es de nivel cuatro. Perfecto. Aprendido. Muy bien. Vale. Vamos por aquí. Pero espérate. Vamos a hacer una cosa. Que vaya Patricia primero. Jolía las sombras. Y vamos viendo qué es lo que hay. ¿Cuál es el menú? Anda. Ha aparecido ahí. De la nada ha aparecido un orco. No. Uno no. Han aparecido cincuenta. Pero bueno. ¿Y cómo es que han salido esos de la nada? A ver. Atacar ahí. Y tú. Vente. 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 ¿Eso qué es? Un ogro. Un ogro también. Vente. 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 Mira. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Un posicionamiento. Eso es. Ahora ya lo reflejo esto de los dos. Lechando leches. Ahora. Por estos. La batalla me llaman. Y me la batalla. Si se harán. A la batalla. Preparados. A partir en dos. Venga. Madre mía. Cómo están pillando, chaval. Cómo están pillando. Madre mía. Venga. Ya hay que aprovechar que estamos apresurados. Con el conjuro de celeridad. Vamos. A por esto. A partir en dos. A la batalla. Perfecto. Por ti ahora. A por el vago. A por el vago. Bueno. Chaval. Perfecto. Muy bien. Bueno. Hay cositas para coger. ¿Eh? Una porción ahí. Bien. Porciones. Gemas. Todo esto. No pide que te cagas. Las moneditas. ¡Uh! Mandoble. Ese mandoble. Tiene muy buena pinta. Lástima que no. Usé armas de dos manos. Lástima. Eh. Ahí. A ver. A ver. Tenemos aquí. Al segundo nivel. Y eso. Me había parecido que era. A ver. Claro. Es que es una torre como en ruinas. A ver. Al segundo nivel también. Espera. No subas. No subas. No subas. Ahí investigas todo bien. A ver. Ahí no podemos ir. Al segundo nivel. Tenemos tres formas de subir al segundo nivel. Por lo que veo. Vamos por aquí. Venga. A ver si puedo aquí. Puedo pasar aquí. Por lo que no tengo claro. Vale. Bueno. Pues pongo por aquí. Ahora lo que voy a hacer es invocar unos cuantos aliados. Que no van a venir muy bien. Vale. Sí. Eh. Lanza. Eso. Un animal muerto. Ahí. Y tú lanza. Esto. La barajita. Madre mía. Como crujen con las flechas, tío. Los goblins, tío. Debo reposar. Vale. Venga. Por aquí. Está bien. Basta. Voy a dormir. Mira. Qué cosita para coger. Y un chamael. Apale. Eh. Hay otro aquí. Si le he roto con puro. Como demonio. Se las apaña para lanzarlo, tío. No entiendo. Pero bueno. ¿Dónde sale tanta gente, macho? Aquí. Al final. Una monía defensiva. Venga. Vete de combate. Y tú puedes lanzar tú. Lanzar. Por el estilo. Ahí. Apunta. ¡Qué la barba! ¡Tú saste! ¡Sí! A ver. Ahora. Lo correos al frente. Bien. Espérate. A ver si lanzo. Los por el estilo de Mordenkainen. Ahí. Sigue, sigue, sigue. Lanza. La bola de aire. Ahí está. Conozco la rutina. Conozco la rutina. Es también un objetivo. Lo que desean. ¡Oba! ¿Cómo aguantan esto? Es una variedad mucho más complicada. Esta, eh. De Goblins. Trasgos. Un guayal. que yo creo que si ya le he visto antes reanimar a los muertos que es reanimar a los muertos anda este es el conjuro que puede aprender nuestro amigo y por supuesto que se lo voy a memorizar faltaría menos ahora, tú también vas a poder levantar muertos toca echar curillas toca echar curillas venga otra para ti otra para ti Vita, mortis Vita, mortis Vita, mortis Vita, mortis Se cansa debo reposar Vita, mortis Estoy cansada Vita, mortis Está bien Basta voy a dormir Vita, mortis Vale A ver Tienes la fe A ver si Necesitaré descargarse Los muestros que nos acompaña Los traemos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Intrusos ¿Qué haces a pillar? Mira, pon el mago Voy a poner el chamán Conozco la rutina Muéstrame un objetivo ¡Que no hay a partir! ¡Vamos! 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 Perfecto Aquí hay algo para coger Esto es donde lleva A ver El tercer nivel No, no, no No quiero subir al tercer nivel Estamos en el nivel 2 Vale Quieta Mira, ya empieza No sé de dónde Sabe esto que es Lobos Lanzar una traraña Aquí Y vosotros Tres moveros Ahí está Vale Vale Ahora tú Lanza la bola de fuego Y pilla Todos los que puedas Ahí por ejemplo Eso es Venga Quítatela del medio Una lanza llena Voy a partir en dos Preparate la barba En tu sangre Así Bueno, bueno, bueno No te quedan pociones A ti, ¿no? No Ahí te está un enemigo Espérate Así se hará Vamos a ir abriendo mapa Intrusos, dices Mi mente Ah, sí A flecha Ah, sí Soy uno preocupado Tengo sitios donde hay Monstruos que matar Muy duros Muchos enemigos aquí, ¿eh? A ver si puedes lanzar una flecha Hacia de menos Está bien Basta Estoy listo Ríndete Podría echar un sueñecito Atacarle Ahí está Ha caído Necesitas Voy a partir en dos Preparados Voy a tener que esperar Aguantar, voy a aplastar Intrusos, dice Tienes para lanzar algo Sí, un animal muerto Aguantar, aguantar Tienes para acharte una poción No Sí, sí tienes Sí Hombre, crujen, ¿eh? Al amigo Jaime Se nota que va al frente Ahí, ¿eh? Vale Sí A la batalla Cuéntame un objetivo Y lo aguantaré Vamos Acá, arate acá Perfecto Mira, ahí tenemos cositas Para coger A ver, colocaos ahí Si quieren venir Que vengan Ahora, a poner Atacar Ya me llama Muéstrame un objetivo Y lo aplastaré ¡Ah! 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 ¡Ya me llama! ¡Ya me llamas! Necesito un curandero Aguantar Aguantar Es el último ya Joder Estos duran un huevo, macho Vale, he cogido Una escalera que baja ¿Que baja a dónde? Al primer nivel Bueno, venga Vamos a bajar un momentito Ah, vale Estamos El deber me llama Vale Pues Pues, pues, pues Necesito descansar Necesito descansar Vamos a ir Fuera de la torre Y voy a descansar Porque joder Como me crujen aquí Los Los francotiradores estos Trolls Goblins O lo que sea Vamos a hacer un guardado Vale, perfecto Como no Como no ¡Sí! ¡Sí! Y por aquí Bueno, pues parece que este nivel está Despejado Por aquí no puedo andar ¿No? Vale Venga, suba Subir por la escalera ¡Sí! A ver Aquí no me ha dejado nada ¿No? Lo he visto Según esto tengo salida Al primer nivel Al tercero Al primero Y al tercero Al tercero puedo acceder Por dos sitios Vale Aquí no hay nada Para coger ¿Eso qué es? Anda Un saco Es un saco, ¿no? Una bolsa A ver A ver qué tiene Bolsa de contención Del bufón Cuando se usa Aparece un objeto al azar En el inventario La bolsa solo se puede usar Una vez al día Para usarla Hay que tener una casilla libre En el inventario Anda A ver Pues mira aquí A ver Vamos a usarla A ver qué tiene que hacer A ver Aparece un objeto Ni de acaso Arrojadizas Se parecen Bueno Vamos a ver esto ahí Esto ahí Esto para ti Para ti Las arrojadizas Para venderlas Gemas para ti La gema con la cinta de piedra Ahí Irá más Más segura A ver A ver Majadura Un mandoble Más dos Vale Pero el problema Es que yo Mandoble no uso Así que nada Lucero de lava Con sagrado Más tres Memoricia dos conjuros Adicionales del primer nivel De sacerdote Bueno Pues ya sabéis Para quién es Porque tú tienes Mayar veloz Más tres Un ataque adicional Para asalto Prefiero los conjuros Eso es Y este Un ataque adicional Pues tú tenías Pericia en mayar ¿No? Si no recuerdo mal Sí Pues mira De puta madre Porque le viene genial Ahora Pones el caco siete Con la espada Caco siete también Bueno Dependiendo del tipo de enemigo Usaré unas o otras Vale Al final esta no la estoy usando Es la hecha rojadiza Vale Pociones para guardar Eso es Vale Tú ahora puedes memorizar entonces Dos conjuros Por dos curas Que siempre vienen bien Vale Tú tienes un identificar todavía Pero ya no tienes nada que identificar Así que De momento Vamos así A ver Qué más hay por aquí Por ahí nada Eso ya lo cogí Por aquí no puedo pasar Tengo que seguir subiendo Por aquí A ver dónde nos lleva esto Vale Más tiradores goblin De estos Unos terrorazos Miras Comenzamos Miras Lanzas Una bolita de fuego Aquí Por ejemplo Eso es A chicas raitos Ven Para acá Eso es Y ahora Dónde están esos Que puedes lanzar Pues una bola de nieve Snilok Por ejemplo Ahí A ver Dejarle Dejarle Y mientras Tú 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 Y tú Ataca a este Eso es Eso es Venga Mira Si lanzas un castigo sagrado Los vas a enchufar a todos Eso es Perfecto Están tiritando ya Sí Venga Por ese A ver Los que lanzan proyectiles Venga Ahí está Muy bien Mira Otro ahí A por él A por este A por este Porque como ponen ¿Cómo ponen con los proyectiles? ¿Cómo ponen con los proyectiles? Mira Jaime Es que me lo crujen ¿Y este quién es? Anda Un esqueletito Bueno Pues tú Un esqueletito Eso es A por ahí Aquí hay que lanzar Una traraña Para pararlos un poquito Relajaos Sí Vente para acá Sí Esto Si aceleramos la cosa Yo creo que mejor ¿No? Venga 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 Ahí Perfecto Vale Venga Vamos a aprovechar Por ahí no podemos bajar Y esto va Al cuarto nivel Este es el tercer nivel Vale Esto va Al segundo nivel Ah Pues mira Esto no lo hemos visto El deber me llama Vale 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 Ehh A ver tú Invoca muertos ahí Metele proyectiles Como si no hubiera un mañana Aguanta, vale, bien Ahí Ahí, ¿qué pasa? Que hay algún especialista, ¿no? A ti te voy a romper el conjuro Y tú, y tú, a este Almas desplazadas, ¿eh? Vamos a poner las almas destrozadas estas Venga, invoca monstruos Eso es, venga, ataca Ahora, todos para acá Vamos, chavales Los hombres, los zombis, todo lo que sea Ah, gente, no por ese A ver, ¿dónde vas tú? Necesitaré descansar pronto Armas destrozadas ¡Listo! Estoy listo Voy a partir en dos Haced las paces con vuestros dioses Venga, echando la cura Vita, mortis Vita, mortis Vita, mortis A ver Despacio, despacio Me muestro una tropa Mira Tú, y tú Y el goblin Que avancen primero No Tú, tú Y tú Ahí Que vayan ellos primero Vale, mira Han desaparecido todos, ¿no? A tus órdenes Aguantan Eso, el zombi Se pongo entre medias Vale, a ver ¿Qué podemos lanzar? ¿Tienes castigo sagrado? Sí Lanzaron Uy, pero son esqueletos No sé si le va a hacer algo No, no le va a hacer nada No Eh, cambia, cambia Cambia otra cosa Haz un bendición Eso Y tú Eh El anuncio de hielo está Es que no me va a hacer No sé si lo ha cerrado No, no le ha hecho absolutamente nada En el plato Soy un hombre ocupado En cinco sitios donde ir Monstruos Que matar Eh Invoca el poder Eso es Y tú también invoca Tu poder sagrado Lanzale A la arma de un salón Que se quita ¡Sí! ¿Qué tengo ahí para lanzar? Pues puedo ponerle uno a monstruos Ataca, oro, ataca Ahora No sé qué demonios me lanzan, pero muchos me necesitan Como se ha dicho ¿Hay nada para coger aquí? ¿Nada? Vale, de por fin, tranquilos Estoy cansada Está bien, basta Voy a dormir Y esto es una espada corta Una espada corta que va a identificar el amigo Yoshi Corta de acción más dos Destreza más uno Bueno, 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 bueno Bueno Pues para Patricia Porque esta que tenía ella Taca bonificación más uno Nada A ver Si la llevan equipada Ahora tiene destreza 20 Madre de la buena hermosa Pero si le pongo A Patricia El arco Y lleva la espada No le pongo Este es 19 O sea que tampoco me vale mucho Si no la usa en combate Bueno La dejamos ahí, ¿vale? Ya veremos si la vendemos O no la vendemos Ponte flechas Claro, este ya no tiene flechas Vamos a llenarle de flechas Dale Flechas Al amigo John Botanic Eso es Perfecto Bueno Pues buen punto para Dejar la partida de hoy El capítulo aquí En este punto Como siempre digo Agradeceros que os haya pasado A echar unos minutillos Me daros un saludo Seguimos el próximo día Aquí en la mano cortada Un nuevo capítulo Seguramente Sí Aprovechando que Tengo que reestructurar Un poco los conjuros Intentaré descansar Y apareceré en el próximo capítulo Ya descansado Con conjuros nuevos Memorizados Un saludo amigos Seguimos viendo por el canal Cuidado mucho